Llevaré a Amara hasta este lado. Cerraremos la puerta del todo. Kim estará aquí afuera con el perro. Bien. ¿Cómo crees que reaccionará cuando la toque? Siempre ha sido muy firme. Muy firme. Bien, excelente. Amara está aquí hoy porque ha demostrado un comportamiento peculiar con su extremidad izquierda. Ha estado levantando su pata delantera y lamiéndosela más. Listo. Queremos revisar a Amara y asegurarnos que no haya una herida que le esté provocando dolor. Acércala. Buena chica. Buena chica. ¿Cómo te sientes? Se durmió. Para su revisión de hoy haremos un examen físico completo. Por aquí, vamos. Veremos si hay alguna normalidad que podría provocar su cojera. Luego de eso haremos una tomografía y luego observaremos las imágenes. Listo. Uno, dos, tres. Observar a Amara mientras es examinada es como ver a un familiar. Aquí es donde pone atención. Se lame aquí. Lo desafiante con ellos es que con un perro o un gato o un humano se hace la revisión cuando están despiertos. Y te dirían si eso les duele cuando mueven la extremidad. Pero con ellos no sucede eso. ¿Listo? Gira al gatito. Probablemente mi diagnóstico principal será tendinitis o tendinopatía. Algo que será bastante difícil de detectar con una tomografía. No me sorprendería si las estructuras óseas o tejidos blandos que podamos ver ahí se vean normales. Bien, haremos el análisis. Ok, salgan todos de la habitación. Comenzaremos. La tendinitis es una condición que puede padecer cualquier persona o animal. Es una inflamación e irritación de uno de los tendones, por lo que las estructuras que unen a los músculos con los huesos tiran o se irritan de alguna forma. Y eso provoca irritación y puede provocar dolor. Diez segundos. Todavía no he visto nada en el área de la pata o la muñeca. U otra cosa que no tenía en la mente. Bien, chicos, comenzaremos con la recuperación. ¿Cómo estás, muchacha? Esperemos para ver qué es lo que sugiere el Dr. Wright sobre este dolor misterioso en la pata izquierda. ¿Qué dices? ¿Correrá o no correrá menos? Sí. Creo que la tendinitis podría ser lo que provoca la cojera de Amara. Intentaremos que descanse más y luego volveremos a revisarla. Lo difícil es que a Amara le encanta correr, por lo que queremos intentar encontrar un equilibrio entre el descanso y la rehabilitación para que se sienta cómoda, mientras que al mismo tiempo nos aseguremos de que continúe con las actividades. Hola, buena chica. Hola. ¿Esto está listo? Sí, está listo. Muy bien, gracias. No hay por qué. Recogimos una caja para nido de nuestro taller de carpintería. Estuvimos vigilando a nuestra hembra Cascabel Muda de cabeza negra desde hace un tiempo. Puso huevos el año pasado y esperamos que ponga este año y ya se ve muy grande. Solo estoy intentando darle el mejor nido que podamos. No queremos que quede confinado al huevo, que puede ser un problema para los reptiles cuando desarrollan huevos y luego se quedan ahí y puede ser fatal para la madre. Estoy cortando un agujero para que ella pueda ingresar, pero también se sienta segura. Para un animal que no le gusta moverse ahí, que le gusta sentarse en árboles, se sienten más seguros cuando están confinados. Esto es turba normal. Los huevos no están totalmente sellados. Pueden respirar. Si no absorben la humedad suficiente, se secan. ¿Y no tienen serpientes bebés? Todo es bastante desordenado en el mundo de los reptiles. ¿Primero la agarras? Mi plan es agarrarla primero. Antes de ponerles la caja de nido adentro, sacaremos a estos animales de su hábitat. Eso me da espacio seguro para trabajar. No tengo que preocuparme por que me pique. ¡Guau, viejo! Es pesada. Sí, así es. Increíble. Se ve bastante hinchada. La pesaremos luego. ¿Crees que tienes un buen lugar? Eso creo. Esta se ve un poco más pequeña. Quizá encaje mejor. Sí, ese es mi plan. ¿Se ve bien? Sí, eso creo. 5.4 kilos. Ese estómago se ve muy hinchado. En los últimos meses aumentó casi medio kilo. Es casi una libra. Es mucho para un animal que solo pesa 5 kilos, que son aproximadamente 11 libras. Tenemos algunas cámaras ubicadas en este hábitat, por lo que la controlaremos. Solo vamos a monitorearla y asegurarnos de que esté feliz. Ya está viniendo a verlo. ¿Qué pasa? En la chica de la luz. Gracias por ver el video.